Pico Truncado Hoy estamos tomando exámenes en la Academia del Fortín de López de Carmen Saldivia como lo venimos haciendo hace varios años y bueno, tomamos a varios acá en Pico Truncado yo digo que Pico Truncado es la capital de la danza de la Patagonia porque pateas una piedra y salen bailarines yo calculo que eso debe ser por el festival es impresionante la cantidad de chicos que bailan ¿Y cómo fue la modalidad de este examen? Bueno, mira, los exámenes tienen distintas modalidades en base a los cursos que los chicos van rindiendo por ejemplo, estuvimos con la parte del diploma superior que el diploma superior es el título de profesor superior de danzas que le avala a ser profesor nacional en todo el país se toma la parte teórica y la parte práctica la parte práctica, bueno, es lo que más les gusta a los chicos que es bailar que ya vienen bailando desde chiquitos pero cada año tiene un programa de danza por ejemplo, la Zamba Alegre la ven en un año la Fortinera la ven en otro el Guayra Muyo en otro la Cueca en otro hay un programa para danzas y para la parte teórica tienen una carpeta y después tienen una investigación una tesis final que es una modalidad que cada chico que se recibe elige sobre qué quiere estudiar y qué quiere mostrar en la mesa de examen hoy fueron unas tesis hermosísimas ¿Cuáles fueron precisamente algunos de esos temas que abordaron los chicos hoy? Bueno, fueron varios los profesores superiores pero por ejemplo, hubieron unas tesis hicieron una tesis sobre las Cuevas de las Manos muy muy bonita explicando la relación también que tenía lo de las Cuevas de las Manos con la cultura después hicieron de Juana Zurduy toda la biografía de Juana Zurduy y el por qué la chica eligió Juana Zurduy hicieron otra de Peteco Carabajal hicieron otra de la huelga del 21 e hicieron una muy linda, la verdad, muy linda que me gustó y la vi muy original que relacionó lo que fue el gobierno del proceso con la cultura y la danza un chiquito Alan Vidal jovencito de 17 años la verdad que quedé emocionadísima con esa tesis porque es raro que un chico de 17 años quiera comparar lo que fue el proceso habló de toda la parte de los militares la parte de la guerra de las Malvinas con la cultura como lo vivieron en Truncado y como se vivió en el país es importante porque también incentiva a los chicos no solo a perfeccionarse en la danza sino también a investigar claro yo lo que les digo siempre que Fracasi no recibe no da el título de bailarina Fracasi da el título de profesores por eso tienen que investigar estudiar precisamente hablando del conservatorio hace cuantos años que viene Fracasi acá a Pico Truncado a realizar este tipo de exámenes y a habilitar profesores de danza bueno mira Fracasi hace años yo vengo desde el 2003-2004 pero Fracasi estuvo acá en Pico Truncado a partir del año 74 que venía otra examinadora que era Nelly Benavides de Bardini y después vino el examinador Jorge Pérez y del 74-75 que viene de la época del Club del Pueblo Patricia Viejo se recibió con Fracasi Mariana Cotillo se recibió con Fracasi bueno hubieron unas promociones después dejó de venir y ahora retomamos de nuevo una institución más que reconocida y un orgullo tener en Pico Truncado a gente que venga a avalar y a evaluar a estos bailarines aparte Fracasi tiene 200 años es uno de los conservatorios más viejos de la República Argentina y lo bueno de Fracasi es que va a todos los pueblos y a todos los lugares así hayan 3 alumnos 4 alumnos yo por ejemplo voy a Lago Posadas a tomar examen a Impolito Yrigoyen voy por 5 alumnos voy a Gastre en Chubú por 10 alumnos también o sea que eso es lo lindo que puedan llegar a recibir un título en el interior del país